Bueno, yo ya estoy grabando. Vale, cuando tú quieras. Buenas tardes, Sergi. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Estoy bien, estoy muy contento de estar aquí. Muy bien, yo también. En un sitio tan bonito, con una chimenea textil. Total, sí, sí. Mi primera pregunta, siempre es la misma para todos, porque creo que es bueno empezar con algo que conozcas, y es ¿por qué hacer cine? Ya, yo no lo sé. La verdad es que resulta algo muy vocacional, pero la respuesta no la sé. Es el típico cliché de siempre. Cuando ya tuve un poco de uso de razón, coleccionaba pósters, coleccionaba con mi madre diferentes pósters de los años 40 o 50, y a raíz de ahí comenzó a salir el coleccionismo, y de ahí supongo que ya entrar en el mundo del cine. Bueno, siempre he sido una persona muy creativa, entonces necesito tener algo que acabe creando. Primero entré en Bellas Artes y después hice cine, pero el porqué no lo tengo ni idea. Y de hecho, en la primera peli podría decirte que el uso que yo le he hecho a esta peli ha sido absolutamente terapéutico, pero no sé si la segunda va a ser terapéutica. ¿Sabes qué? Quiero decir que no lo sé muy bien, no lo sé muy bien. O sea, Joel y Sergi, Sergi y Joel, tienen mucho que ver. Sí, suena el mismo, sí, pero más guapo. Sí, es como un alter ego. De hecho, yo ya había trabajado con Borgia, pero descubrí en Borgia, en esta peli, sobre todo, un alter ego muy potente. Sí, yo entiendo cine, de momento, supongo que también es los inicios, entiendo cine como algo muy personal, como casi autobiográfico. Entonces, Joel, aunque la peli no sea autobiográfica, es un viaje muy, muy personal, muy, muy personal. Hacia una oscuridad y hacia una autocrítica muy grande hacia mí, es decir, castigar al personaje de esa manera, sabiendo que mucha gente le dirá infame o que hace cosas deleznables o adjetivos muy negativos, en el fondo ha sido sincerarme absolutamente con el espectador y no ser nada indulgente conmigo mismo ni con el espectador, porque creo que el duelo es una cosa muy dura y yo la viví como algo muy, muy duro y aparecieron comportamientos muy deleznables. Entonces, salió de ahí esa necesidad de hacer esta peli. ¿Por qué crees que el espectador va a desaprobar o va a juzgar de cierta manera el comportamiento del personaje? Bueno, yo cuando estén en Sevilla, yo pensaba que no pasaría, es decir, yo sabía que había hecho un personaje muy complicado y sabía que había hecho un viaje difícil, pero nunca me imaginé encontrarme con... Es decir, tampoco le quiero dar mucha importancia porque la recepción en Sevilla fue muy, muy buena, pero sí que hubo una serie de personas que, aunque les gustara la peli, encontraban que el personaje era muy deleznable. Claro, yo a raíz de todos los festivales, los pases que hemos tenido antes del estreno, pues claro, me he ido empapando un poco de la opinión de la gente y esto es una opinión que he encontrado del espectador. Y muchos lo entienden, el viaje, lo comprenden, es decir, evidentemente no lo justifican, ni mucho menos, pero tampoco lo condenan. Pero sí que me he encontrado mucha gente... Bueno, en Tarragona, cuando fuimos al REC, dos mujeres salieron del cine sin acabarla y bueno, estuvieron así de insultarme, ¿no? Claro, el tema del animal es un tema complicado. Es decir, la gente está muy acostumbrada a ver muertos en el cine, pero cuando se toca un animal es una cosa que es muy delicada, ¿no? Pero hay mucha doble moral con los animales, ¿no? En la sociedad que vivimos. Un poquito, sí. Es decir, a ver, en este sentido, yo soy animalista, es decir, con esta peli no he querido hacer ningún alegato, ninguna apología contra el maltrato, a favor del maltrato, ¿no? Es de todo lo contrario. Pero yo necesitaba visualmente expresar un dolor, ¿no? Ni metáfora, es decir, algo que el espectador le hiciera tanto daño en cinco segundos que de alguna forma pudiera linkar directamente con el dolor que estaba teniendo el personaje, ¿no? Y nosotros lo habíamos intentado con el texto, lo habíamos intentado con muchas cosas, pero al final a mí lo que me resultaba muchísimo más importante, y no porque no creyéramos que podíamos hacerlo con texto, ¿eh? No no es eso, sino es que realmente creía que era mucho más poderoso ese perro, ¿no? Y ese grito, ¿no? Y que la gente después viera la metáfora, ¿no? Que el perro es él, ¿no? A mí me emociona muchísimo ese clímax, ¿no? Pero bueno, supongo que tendré que ser tolerante y aceptar a la gente que ve simplemente el maltrato, ¿no? Pero es una visión muy superficial desde mi punto de vista. Y de hecho yo prefiero no hablar con esta gente porque me da miedo, ¿no? Es como... Claro, es decir, si simplemente ven esto, es como... No, hombre, nos quedéis con esta superficie, ¿no? Que lo que está explicando la peli es algo bonito, aunque no os lo creáis, ¿no? Porque de hecho es el perro el que le hace volver a la vida, ¿no? Sí, realmente el final vuelve a la vida. Totalmente, es ancla. Dice, ¿qué hacemos con el perro? Sí, sí, es que viva. Con una duda, ¿no? Es que viva, no. Pero es como... Y a mí me gustaba mucho, ¿no? Eso que viva con esa pregunta al final, ¿no? Porque es como, bueno, tampoco es muy seguro, ¿no? Es decir, volvemos a la vida, pero hostia, la vida es muy dura, ¿no? No sé. Yo estoy muy contento, la verdad, muy, muy contento. Vale que comienza este proyecto a nivel terapéutico para ti, porque quieres contar esta historia, porque es una historia muy allegada a ti a nivel personal, pero ¿por qué contarla de esa manera? ¿Por qué contarla a través de un único punto de vista y la cámara está como, no encima, sino dentro? Dentro, sí. Hay algo que yo he descubierto también en las cosas que hago, que hay algo muy visceral en todo lo que hago, y es inconsciente, pero hay una capacidad como de hacer las cosas muy subjetivas, muy, muy subjetivas. Entonces yo quité... Es decir, lo que era el guión no tenía nada de ortodoxo, es decir, quité las subtramas, quité todo lo que era secundario, y en la planificación los secundarios también van desapareciendo, poco a poco son ultra necesarios, pero sí que es verdad que la planificación los va poniendo fuera de campo, porque yo quería entrar dentro de una forma visceral y hacer vivir al espectador estar en el cuerpo de este personaje y que de alguna forma conectara con esas cosas que más tiene escondidas, porque yo creo que todo el mundo tiene una parte oscura y todo el mundo no es blanco. Entonces, bueno, era un trabajo desde la planificación y desde el guión para estar no solo en el cogote, y algunos han dicho lo de Dardenne y tal, y sí, evidentemente, Dardenne es una influencia muy grande, pero sobre todo era por el peso, ese peso que está en el perro, que está en la cámara, que está en él, que está casi en su espalda torcida del peso que está teniendo. Además, también es una cámara entra donde no hay que entrar, porque, por ejemplo, el momento del intento de polvo frustrado, la cámara no está frontal, está como desoslayo, o sea, nos están invitando a entrar dentro de ese hombre y dentro de su dolor, pero de una manera muy respetuosa siempre. O sea, no lo juzgas en ningún momento. No, no, no. No, para mí era muy importante no juzgarlo, aunque yo sí que he hecho mi juicio de valor sobre él y le pongo muy buena nota a este personaje, pero bueno, esto es muy personal. Pero sí que es verdad, es decir, para mí desde la planificación lo que quería hacer era, cada vez que me alejaba, habían dos cosas. Una era seguir ese viaje bipolar que tenía él de emociones, que fuera muchísimo más visceral y en algunos momentos más calmado, que tuviera como este contraste y sobre todo provocado también desde el montaje, el corte, el corte abrupto muchas veces, irracional, y que al espectador le resulte como que es que está haciendo. Pero también había un punto que era, que esto sí que es un juicio, de hecho no lo he dicho nunca, pero para mí era como que cuando me alejaba era cuando yo pensaba aquí no debes entrar. Y en la secuencia final, la que estamos con él y toda la nocturna y el al veterinario, ahí sí que entramos. Pero es muy crítico esto, esto no creo, eso me lo quedo yo, porque también esto era mi juicio, pero era como decir, aquí no deberías ir, es por dónde no deberías ir, y por eso la cámara de alguna forma también se alejaba. Pero bueno, sí que es verdad que la peli es estar dentro de él, y ahora para mí esa primera persona era vital. ¿Por qué en algunos momentos eres a través del diálogo muy explícito? Porque ahí los personajes se van encontrando en ese laberinto tortugoso de cargar con el dolor inmediato, el shock, está en pleno shock, y ¿por qué eres tan explícito? Porque hay un momento, por ejemplo, cuando él vuelve al trabajo, bueno, está en el trabajo, y le dice, en algún momento tendrás que hacer frente a esto. Sí, sí, porque, no, 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 es una muy buena pregunta. Es decir, yo cuando estaba en el guión, había algo que me parecía como muy entrar en el intelectualismo dialéctico, ¿no? Es decir, o no intelectualismo, sino de alguna forma hacer lo que se hace, ¿no?, de que tú con el diálogo primero entras con el conflicto externo, ¿no?, es decir, la justificación por la que estás en la secuencia, y después acabas hablando de algo del interno, ¿no? Pero he de decir que cuando estaba ahí, y esto que yo soy profe del SCAC, del SCAC, y esto es como que yo casi lo digo como dogma a los alumnos, es decir, a mí de pronto encontrarme haciendo esto me resultaba como, no, me parecía paja. Es decir, tenía una necesidad de quitar todo, 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 para dejar la esencia, ¿no? Yo quería que la peli tuviera muy poco diálogo, pero las cuatro frases que hay, ¿no?, no vas a encontrar nada en casa, no sé dónde estoy, disculparse con el perro, y que viva, ¿no? Es decir, había una serie de frases que quería que estuvieran, y que estuvieran, no con un viaje dialéctico para llegar ahí de forma orgánica, sino que vinieran de forma abrupta, igual que vienen los cortes, las secuencias, ¿no? Por ejemplo, la música del coche, ¿no? Al inicio al espectador le resultará extraño que de pronto ponga esa música tan potente en el coche, ¿no? Es trundosa. Y que es muy exacto, ¿no? Que es una electrónica muy dura, ¿no? Pero después, poco a poco, vas entendiendo en las otras, ¿no? Que es, yo creo que es una peli que vas entendiendo poco a poco el por qué he ido haciendo estas formas tan abruptas, ¿no? Sí, el viaje al infierno está contado por etapas. Sí. Poco a poco te van contando lo que ha ocurrido, realmente. Porque al principio es un señor que se levanta de la cama y el perro está mal y lo lleva al veterinario. Sí. De hecho, se levanta como una buena persona, ¿no? Es decir, cuando llama por teléfono, ahí cuando ves que hay algo que no va bien. Hay algo que no va bien. Es decir, son la información de fuera, son los que van destruyendo su humanidad, ¿no? Pero es que esto a mí me parece tan bonito, de verdad, ¿eh? Yo me doy controlar porque si no me pondría a llorar aquí. Es decir, es como, a mí me parece un viaje muy emocionante, ¿no? Es decir, él ha hecho el segundo clic, ¿no? El primero es el teléfono, después es cuando la veterinaria le pregunta, ¿y de quién es? Y dice su mujer, ¿no? Y es el clic que él ya va comenzando a ir hacia un lado muy oscuro, ¿no? Porque es una evasión muy, muy... Es una peli sobre la evasión. Sí. Sobre no reaccionar ante lo que ocurre. Exacto. No enfrentarse. Y encerrarte a ti mismo. O sea, huye de todo. Oye, cuando tiene que ir al tanatorio es brutal. Sí, sí, sí. O sea, es como una huida. Es como si él fuera muerto, realmente. Sí, sí. O sea, no está aceptando lo que ha ocurrido, ¿no? No, no, y de hecho está a punto de atropellar a sus familiares. Es decir, a mí esto me emocionaba mucho. Porque la evasión es algo que no debemos hacer, ¿no? La idea es que siempre te tienes que enfrentar a tus problemas y yo estoy muy de acuerdo. Es decir, enfrentarse a tus problemas significa superarlos, ¿no? Pero bueno, para eso hay que ser muy valiente y muchas veces no lo somos, ¿no? Y a mí ese... Por eso lo veo tan humano. Es decir, esa cobardía, ¿no? Esa... Claro, esa sensación, ¿no? De vacío absoluto y de soledad, ¿no? Es que, bueno, es duro. Entonces, era como retratar toda esa... Es decir, todo ese lado oscuro de alguna forma y mi intento era humanizarlo. Entiendo que, claro, yo lo he llevado a un límite muy extremo, ¿no? Pero era como darle... No sé, ponerlo en un sitio que yo creo que es merecedor de ser visto, ¿no? No sé. No sé. Yo ahí, por ejemplo, encuentro puntos en común con Yo, de Rafa Cortés. Además, el tono de voz de Borja se parece mucho al de Berendemur. No sé por qué. Me ha sonado. Y era que los dos son también del Skag y tal. Encuentro puntos de conexión, ¿no? Aunque las historias giran hacia otro mundo, pero esa soledad, esa búsqueda de la identidad, al fin y al cabo, está en la película. Y ahora, para terminar, me gustaría que me explicaras o si recuerdas qué película cambió tu mirada como espectador o una de ellas. Sí. A ver, yo tuve un tema con Berman muy grave. Y no lo digo como algo bueno. Bueno, es decir, yo era el típico... Es que con Berman todos hemos tenido algo muy grave, emocionante. Sí, sí. Es decir, yo con Berman, yo era el típico cliché de nerd en el colegio, ¿no? Pocos amigos, etc. Aparte, tenía que salir del armario, tenía como mis problemillas ahí. Y mi mejor amigo, de pronto, evidentemente era cine, yo pasé de Woody Allen a Berman, ¿no? Y yo me pasé toda mi adolescencia, cuatro años o cinco años, analizando su obra como si fuera un pseudocrítico, ¿no? Disponiendo, es decir, y aparte era una época que, bueno, los VHS eran los 90, tenía que esperar a ciclos que hacían en la 2, ¿no? A las 2 de la mañana. Berman ha sido para mí él, y lo digo también con crítica, es decir, a mí Berman me ha cambiado mucho la vida. Yo cuando llegué a la universidad, encontré ya mi sitio, tuve una época de decir, bueno, menos mal, he superado un poco la etapa de Imar Berman y puedo disfrutar de otro cine y puedo ser feliz, ¿no? Porque, claro, Berman te lleva a una oscuridad muy, muy heavy, ¿no? Pero con el tiempo me he vuelto a reconciliar y me he dado cuenta que Berman estará siempre, bueno, es decir, mi educación sentimental es Berman. Y yo creo que es toda su obra, pero la verdad es que la que más me ha marcado es de la vida de las marionetas o gritos y susurros, ¿no? Claro, yo he visto cosas con Berman con 16 o 15 años que me han marcado mucho, ¿no? Ver a Ingrid Tullin metiéndose en su vagina cristales, porque con esto significa que es la incomunicación y no quiero tener hijos, ¿sabes? Es como y odiar a su marido, ¿no? O encontrarte en cara a cara al desnudo una Liz Bullman que está diciendo que la han violado y que no ha sentido nada y que eso le hace sentir mal, ¿no? Eso a mí me ha cambiado mucho, ¿no? Y bueno, supongo que para mí su mejor es Fran y Alexander, pero Berman sería el que a mí me ha cambiado, sí. Pues nada, Sergi, muchas gracias por hacer hablar contigo. Igualmente. Es una película, es estupenda y me ha encantado conversar con todo esto. Es una película dura, pero yo creo que hace falta enfrentarse al dolor y a lo que te descoloca de la vida. Sí, bueno, yo también. Porque el único control es que no hay nada controlado. Total, sí, sí. Muchas gracias. A ti. Gracias. Gracias. Gracias.